En la fiscal impositiva, bueno, hoy en la mañana tuvimos una reunión con los funcionarios, le explicamos lo mismo que le explicamos la semana pasada al resto de los concejales, que a tal cual viene redactada por parte del Ejecutivo el aumento lineal de un 39,5% en la tasa de alumbrado de limpieza y conservación de la vida pública, nos parece recesivo, no nos parece para nada progresivo, y que tal cual está redactada la ordenanza no es lo que los funcionarios vienen explicando, porque la ordenanza aplica una tasa que en algunos casos, a través de la aplicación de la evaluación fiscal del 2018, que sufrió un revalúo importante, es mucho más alta, el 39,5%, por lo tanto de aplicar un tope o un 39% en forma gradual para todas las partidas, habría que cambiar la redacción de esta ordenanza, además nosotros entendemos que la evaluación fiscal implica muchas veces en la capacidad contributiva de la persona, y hay que tenerla en cuenta, pero de otra forma, no de esta forma que viene redactada por el Ejecutivo. ¿Por qué dice que no es parejo y a quiénes perjudicaría? Porque aplicar el 39,5% a una persona que tiene una casa de una evaluación fiscal de 300 mil pesos y una casa que tiene una evaluación fiscal de 4 millones de pesos, nos parece que no es exactamente lo mismo, quien tiene una casa de una evaluación fiscal de 4 millones de pesos tiene un poco más de capacidad contributiva que el que tiene una evaluación fiscal de 300 mil pesos, por lo tanto creemos que haciendo una gradualidad de la aplicación de la tasa sería un poco más equitativa para la gente, y sobre todo teniendo en cuenta la capacidad contributiva de la persona. ¿Le mencionaron alguna opción viable para que ellos puedan aplicar? Nosotros le explicamos lo mismo que le venimos explicando, lo mismo que en la tasa de seguridad y higiene, también en la tasa de seguridad y higiene hay que tener en cuenta la capacidad del comerciante, no es lo mismo tratar a una empresa del pueblo petroquímico que un comerciante que tiene un kiosquito en la esquina de cualquier barrio, por lo tanto tomaron las manifestaciones que nosotros les dijimos y quedaron en que iban a mandar una nueva redacción tal cual lo que se charló o al menos una nueva redacción que diga lo que ellos manifiestan verbalmente porque lo que dicen verbalmente no es lo que está escrito. ¿Quedan pocas sesiones? ¿Cuánto sería? No, no nos dieron plazo, nosotros la semana pasada tuvimos reuniones, esta semana estamos dispuestos a cuantas reuniones sean necesarias. ¿Es el único punto en el cual ustedes se objetaron? No, nosotros objetamos precisamente varios puntos, nosotros desde el punto de vista ideológico, tenemos otra concepción, nosotros lo haríamos diferente, precisamente les manifestamos las posturas que nosotros dijimos que haríamos y veremos a ver qué toman y qué no toman.